Muy bien, pues vamos a hacer lo propio, ¿verdad? Yo estoy acá muy habladora, muy de que vamos a tener a grandes invitados y todo, pero esto es que lo típico, la tía Dani todavía no hace la conexión al Zoom. Entonces vamos a hacerla, vamos a hacerla de una vez para conectarnos con él, que además recientemente, bueno, él ha hecho muchas telenovelas, ha estado, de veras ha hecho grandes cosas, ahorita vamos a platicar de toda la trayectoria con él, pero también lo recuerdo en diferentes obras de teatro, pero en Mentiras, esta obra de teatro que yo soy súper fan de Mentiras, el musical, bueno, pues ahí también estuve, estoy hablando de Andy Zuno, vamos a ver si lo encuentro por acá. Andy, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Cómo andas? Ay, muy contento de verte. Ay, yo también, qué gusto, aunque sea por aquí, ¿en dónde andas? ¿En Los Ángeles, va? Aunque sea por aquí en Los Ángeles, aquí todavía es de día. Es lo que veo. ¿Qué hora es allá? ¿Dos horas menos? Dos horas menos, son las cinco de la tarde. Ah, súper rico, o sea, súper, súper. Oye, Andy, pues cuéntame. Tienes una, ahora ya estás con Nuevo Sencillo, pero la verdad es que has hecho de todo un poco, o sea, ¿a los cuántos años empezaste? Bueno, mi carrera profesional, yo digo que la empecé, pues ha de haber tenido 17, 18 años, pero toda la vida estuve metido en cosas de, en el teatro, en la música, obviamente no a nivel profesional, pero siempre estuve involucrado en difusión cultural en la escuela, en la preparatoria, o sea, siempre haciendo esto. Mi primer demo musical lo grabé por ahí de los, sí, como los 17, 18 años, fue lo primero que me financié con mis ahorros, y yo digo que mi arranque profesional sucedió en el 2004, con una obra de teatro que se llamó La obra del bebé, en el Polifórum Siqueiros, en México, una obra increíble, escrita por un ganador del premio Pulitzer, y de ahí para el real, de ahí para el real, como dices tú, he hecho de todo un poco y de todo un mucho en algunos casos también. Sí, estaba el otro día viendo, algún día digo, no el otro, la verdad el otro día, oye, con días de pandemia ya todo un poco. No, ya todos los días son domingo, a mí ni me digas. Sí, todos los días es domingo, exacto. No, no, ya. Lo bueno que sí me baño los domingos. Exacto. Lo bueno que el domingo toca, entonces qué bueno que sea domingo. Exacto, lo bueno que el domingo toca, y si no, pues ya lo instituimos, porque de ti nos vamos a quedar ya mínimo. Oye, Andy, estaba viendo que un día comentabas y me dio mucha risa, porque dije, claro, yo creo que todos los que hemos estado en comunicación, en actuación, o quien se dedica a la parte de canto y todo esto, en algún momento he pasado por esto, que te oí a ti y me vi a mí también reflejada, en una ocasión que dijiste, yo desde chiquito agarraba lo que fuera para hacer como que era el micrófono, y agarraba. Lo que fuera. Desde que tengo uso de razón, siempre jugué a ser cantante, a ser artista, a estar arriba de un escenario, y sí, cualquier artefacto que estuviera a la mano, ya sea el cucharón de la sopa, o el control de la televisión, o el llavero de mi abuelo, lo que fuera que estuviera, era un micrófono, y los monos de peluche, pues eran el público perfecto, el público cautivo, eso sí no, no pedían la devolución de su dinero. No había tomatazos, ni nada. No, 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 al contrario, siempre fueron muy amables conmigo, siempre fue un público muy agradecido. Oye, Andy, ¿pero tú de dónde eres? Tú no eres de Ciudad de México, ¿verdad? No, yo nací en Guadalajara. Y de Guadalajara te lanzaste para acá, y en alguna ocasión tuviste el asunto de que la familia o algo como que, uy, medio tuviera esa parte de decir, híjole, sí te apoyo, pero me da miedito, no te vayas, o algo así. Sí, pues naturalmente, naturalmente, además, pues eso, me fui de casa muy chico, y me fui literal con una maleta llena de sueños y de ilusiones, y nada más, no había ninguna certeza, y hace, pues casi 20 años que me fui de mi casa, pues no teníamos el acceso a la comunicación que tenemos ahora, no nos podíamos mandar un WhatsApp, ni nos podíamos hablar cada cinco minutos, ni, o sea, literal era, pues un chavito de 18 años llegando a la Ciudad de México por primera vez sin ningún plan, más que a ver qué pasa. Fue claro que sí, fue complicado, fue difícil, yo recuerdo la primera vez que mi mamá me visitó en la Ciudad de México, ya viviendo yo ahí, yo vivía en un cuarto, en una azotea, por ahí en el sur, y yo trabajaba en la mañana, asistía a dirección en una producción, y luego en la tarde me iba a la escuela de actuación, y yo andaba en friega, y estaba muy contento, y cuando fue mi mamá, un día, literal, llego a la casa, y estaba sentada, y la veo con los ojos llorosos, y como, este, medio atoradón, ¿y qué pasó? Y me dice, pues es que me pesa mucho que estés lejos, y que estés pasándote la, pues que esté difícil, ¿me entiendes? Que vivas en un lugarcito que apenas, ¿no? Y que, pues, literal no tienes la necesidad, pero sí tienes la necesidad de cumplir tus sueños, y eso te hace estar acá. Entonces, sí, sí fue de repente complicado, complicado, y pesa mucho. A mí en algún momento, fíjate que cuando perdía a mi abuelo, que fue una pieza clave en mi vida, después me topé con una medio, y para quien crean esas cosas, qué chido, y para quien no, no. Yo, la verdad es que tampoco, fue una cosa, una casualidad, un día se pone frente a mí, me empieza a decir, y me dice, ¿no? Me empieza a dar las características de mi abuelo, que recién había muerto, y me dice, es que tengo un mensaje para ti, y él dice que de ninguna manera te sientas culpable, o te arrepientas por haberte tenido que ir, cuando te tuviste que ir, y dejar a todos, y a toda tu familia atrás, que ese era tu camino, y que eso tenías que hacer, y que no te lamentes por haberte tenido que ir, y haber dejado, pues, de alguna manera, todo atrás, que ese era tu camino, así que no tengas ese remordimiento, como decir, híjole, pues, me fui, ya no los vi, o los vi contadas veces, entonces, este, sí, 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 claro que tiene lo suyo, ¿no? El desprenderte de la casa, de la familia, por perseguir tus sueños. Oye, este, ¿qué impacto con esa médium que te hizo eso? O sea, ¿tú no le habías contado así? No, nada. ¿Tú te empezó a decir eso? No manches. Sí, era una reunión, y de repente había gente, y entonces empezaba, no sé cómo salió la plática, y entonces ella empezó a decir que ya no sé qué, y entonces, como que a los que estábamos ahí, a cada uno le empezó a leer el precio, y de repente a mí me dijo, oye, pues, tú acabas de perder a una persona muy cercana, y me empezó a dar ciertas características, y yo, sí, 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 y me dijo, pues, es que tengo un mensaje, y me lo asustó así. Y se me quedó porque me hizo sentido, ¿sabes? No que me sintiera culpable, pero claro que sí lamento, o lamentaba en ese momento decir, híjole, pues sí, tuve que sacrificar, y tuve que decir, o sea, mi familia igual, y la veo una vez al año, o dos a lo mejor, y a veces pesa, y a veces, ¿no? Dices, chale. Pues bueno, ni modo. Unas por otras. No, unas por otras. Uno de repente se pierde momentos importantes, importantes, personales, ¿no? Bueno, no recuerdo la cantidad de bodas, de amigos a las que no he podido ir, porque además, pues nosotros, estando en teatro, generalmente he trabajado fines de semana, ¿no? De jueves a domingo, entonces, pues, ni las bodas, ni los bautizos, ni las graduaciones, ni las muchas cosas que, que sí de repente pesa, y dices, guau, este, sí me perdí muchos momentos, quizá. Ay, ya sé, me lo dices y pienso en tantas cosas, y digo, ya, mejor no se hubiéramos echado un tequila en esta, en esta plática mejor. Oye, Andy, pero bueno, por supuesto que también viene toda la recompensa de todo lo que has logrado, ¿no? Así es. Y has hecho una carrera también, pues, en Estados Unidos también. ¿Cómo es que entonces de México después te vas a Estados Unidos? Pues fue hace algunos años, hace ocho años, que me vine a vivir a Los Ángeles, pues en un, pues, con el deseo auténtico de crecer, y de buscar, y de expandir horizontes, un día dije, pues voy a ver qué onda. Y, igual, fue justamente el mismo brinco que hice de Guadalajara a México, el que hice de México a Los Ángeles. Sin ninguna pretensión, tampoco se acerva de, ay, voy a conquistar Hollywood, porque yo, y porque nunca quiero volver a hacer telenovelas, y luego esos discursos que oímos de muchos compañeros que patean el pesebre, para nada. A mí siempre, obviamente me ha gustado, y dices, oye, pues a ver, tengo la oportunidad, puedo explorarla, y la exploré, me vine, y afortunadamente, pues han pasado cosas muy padres, y tengo, te digo, muchos años trabajando acá, y buscando también proyectos, y complementa, no es más importante, ni menos importante, mi carrera en México es sagrada, vengo de allá, no estaría aquí, si no hubiera hecho una carrera en mi país, y, y eso, es mi carta de presentación, así que, pues ahí, ahora sí que es un puente, no una, no una barrera, ¿no? Y de repente te toca, hacer un papel bien importante, y lo digo así, como mexicano, siento yo, tú me vas a decir, este, cuando haces este papel, en la doble vida de Estela Carrillo, de Tom, ¿no? En donde, pues es una persona bien difícil, es una persona racista, ¿no? Este, híjole, con mil disturbios, y cosas así, y cosas que vemos en el día a día, ¿no? Y de que ese personaje, la verdad, es que es uno de los que más cariño le tengo, porque fue bastante complejo, sucedió en un momento en el que, políticamente hablando, estaban sucediendo cosas muy álgidas, bueno, todavía, justamente estamos como ahorita, ¿no? Acababan de pasar las elecciones, cuando ganó aquí, este, quien ganó, y, y estaba todo el tema de migración, deportaciones, racismo, este, bueno, no genocidio, pero sí, xenofobia, y muchas cosas, y entonces me ofrecen este personaje, y me llama muchísimo la atención, porque afortunadamente, creo que por haber, por vivir aquí, y tener de primera mano la experiencia, de compartir con muchas personas, que han tenido que atravesar procesos de deportación, de discriminación, y el, de verdad, calvario, que es para muchas personas, poder estar en este país, pude abordar este personaje, obviamente, desde el lado opuesto, y no irme al, al, al cliché, nada más, del gringo, que habla, sí, que es muy malo, porque es muy malo, ¿no? La verdad es que es una, es una psicología muy compleja, de un personaje como este, y estuvo padrísimo, la verdad es que sí, me, lo disfruté mucho, disfruté mucho hacer las maldades, este, que hacía, pero, esas maldades, justo te digo, como bien cimentadas, en un, en, en, en lo que realmente mueve a personajes como este, a tener esa, esa aversión por, por gente que no es de aquí, esa supremacía blanca, y todo lo que estamos viendo, o sea, es bien complejo, y, y no lo hice para celebrarlo, sino justamente para, para poner el dedo sobre el, renglón, y para abrir la conversación, y para que muchas personas, que viven bajo el yugo de personajes como este, sepan, ¿no? Que, que están en un problema bastante serio, y, y que, este, hay que gritar, ¿no? Imagínate cuántas personas se pudieron haber visto reflejadas, ¿no? Este, no, no como él, sino más bien como a quien él desprecia, ¿no? Sí, 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 Creo que es un tema como bien dices, bien duro, y te ha tocado hacer algunos temas así, o sea, algunos temas duros, porque también después, más adelante, hace el personaje de Rafa, que también causó, bueno, controversia, este, recuerdo que, que, pues, yo no sé, pero, tú me vas a sacar de la duda o no, pero me parece que, abres como por ahí una brecha en ese personaje, por ser televisión abierta, en donde sale, pues, tocando el tema del matrimonio, este, igualitario, igualitario, entonces, de repente, yo al menos, no sé, yo no había visto que en televisión abierta se tocara, así, un, un, este, una situación, como es esa, y recuerdo que hubo toda una trifulca, este, no, por ahí en redes sociales y todo el rollo. Sí, querían sacar, o sea, querían impedir que la historia saliera al aire y sacar la telenovela, definitivamente fue un parteaguas, creo que, eh, sí marca un antes y después en la televisión, y, y me emociona mucho saber que pude ser parte, quizá con el paso de los tiempos, eh, voltearemos y en retrospectiva será como algo muy recordado, de repente, después no, viene ahora otros fenómenos de la televisión, ya hablando de, de este tema, pero creo que este sí marca un antes y después, sobre todo, no que nunca se hayan presentado personajes gays, historias que, que trataran esto, pero de la manera en la que se trató, para empezar era una telenovela familiar, en horario estelar, y la historia, era una historia estelar, era una de las historias centrales de la trama, ¿no? Eran una, era una pareja, digamos, no protagónica, pues porque no más hay dos protagonistas, pero de las historias centrales, ¿no? Que van alrededor, o de las historias protagónicas. Les dio miedo, incluso presentarla como tal, porque creo que iba a generar muchísima controversia, el decir, ¿cómo vas a tener una de las parejas protagonistas a una pareja gay? Pero esa era la tirada, eran cinco familias, y una de esas familias eran estos dos chavos. Y pues es la primera vez que se ve un beso en pantalla, a las ocho de la noche, el beso más inocente, y más blanco, y más cursi del universo, y bueno, levantó más revuelo que digo yo, en el mismo horario, cinco años antes, me volaron la tapa de los sesos, y eso no causó ninguna controversia, ni ningún tipo de censura, y literal se me ve que me dan el balazo aquí, me truena la cabeza, en frente de la que era mi pareja, en la telenovela, y eso se aplaudió, y wow, qué padre, pero bueno, se dan un tipo, dos tipos, un beso de piquito, para saludarse, y se conmociona, qué padre, está bien, es el momento, son los tiempos, seguramente, lo mismo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo el tema de los afroamericanos, y como antes, los blancos se pintaban de negro, para hacer esos personajes, y ahora es ofensivo, creo que estamos nada más viviendo, lo que nos toca, fue una historia súper linda, dos personajes que, además, fue la misma producción, entonces, de venir a hacer Tom, cuando me ofrecen a hacer este, era así como de, órale, me quieren mandar hasta el otro lado de la cancha, y eso está padrísimo, nunca me ha gustado ser un actor, que se estaciona en lo mismo, y aburre, hay de repente, actores que se repiten constantemente, que nomás les cambian de nombre, y la novela cambia de nombre, pero es exactamente lo mismo, brincando de una cosa a otra, entonces, me emocionó mucho la posibilidad de hacer esto, de hablar de esto, con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucha conciencia, de que iba a levantar, ¿no?, polémica, y de que estábamos presentando dos personas humanas, dos personajes íntegros, que se alejaban incluso de la imagen, que la televisión se ha encargado de dar a esos personajes, la televisión se ha encargado de caricaturizar a los gays, de burlarse de ellos, de hacer la maripozona, de hacer esto, de jajaja, de la comedia barata, y entonces, pues tenemos que contrarrestar esto, ¿no?, contrarrestar esto con personajes como este, que a simple vista, te muestren y te demuestren, ¿no?, que por encima de su preferencia sexual, o su creencia religiosa, son seres humanos, con las mismas vicisitudes de cualquier otro, y que en este caso, eran una pareja en busca de la paternidad, y en la búsqueda de una paternidad tan genuina, y de, ¿no?, de sacar, de adoptar niños, que desafortunadamente, a los que adoptan, pues abandonados, y en condiciones horribles, y que tienen la oportunidad de brindarle, una oportunidad de vida digna, creo que fue un, es una historia muy, muy, muy chula, la verdad. La verdad, sí, te voy a decir, dices cosas, ay, ahorita, ¿cómo estamos?, ¿no?, o sea, sí es cierto, unos años antes me vuelan la cabeza, o sea, lo sé, eso es una escena dramática, o sea, impactante. Violentísima. Violentísima, y cómo podemos llegar a normalizar ciertas cosas, y otras, como dices, pues un beso de lo más, casi, casi que rosa, y que incluso además lo vemos, pues, hoy en día lo vemos en la vida, o sea, lo vemos a nuestro alrededor y todo, pero el hecho de que salga en pantalla, ya le da como que una dimensión completamente distinta, por esta misma moral extraña que tenemos, de repente, doble moral los seres humanos, ¿no?, o sea, es algo, es algo raro, y bueno, y cuéntame, entonces ahora ya estás, de repente te vemos también muy metido en la música, y este, y tienes nuevo sencillo, Andy. tengo un nuevo sencillo, padrísimo, estoy muy contento con el resultado que ha tenido a veces, es el título de mi más reciente sencillo, este año ha sido muy musical, este es el cuarto sencillo que lanzo este año, y ahí viene el próximo, así que no ha parado la música de dar, y estoy contento, es un tema, es un tema original, es un tema inédito, un tema de Fernando Riva, un gran compositor mexicano, autor de grandes éxitos en los ochentas y los noventas, de todo el disco siete de Timbiriche, si no es ahora, Besos de Ceniza, todas esas canciones son de Fernando Riva, y esta canción me la hereda, y es para mí muy valiosa, porque significa, significa ese legado, y esa confianza que siempre me mostró Fernando, y estoy contento, la producción está padrísima, el sonido es novedoso, es distinto, creo que sueno, y suena distinto a lo que está sonando en español, al pop, y a la balada que está sonando en México, sobre todo, sigo apostándole al pop y a la balada, a pesar de que la tendencia vaya por otro lado, pero a mí me gusta mucho hacer lo que hago, y creo en ello, y el video está chulísimo, lo hicimos en una locación allá en Jalisco, en una isla en el lago de Chapala, una isla que es patrimonio cultural de la nación, y que está bastante, pues ahí medio incógnita, y ese es un viaje emocional padrísimo, de esas historias en las que uno puede reflejarse fácilmente, si se ha enamorado, esas historias que quizá terminan, pero no terminan en tu pensamiento, y en tus emociones, y de repente a veces te invade la nostalgia, o el amor, o el deseo, y a veces no, y a veces sí, y a veces no, y así somos, a veces. A veces, a veces, como la canción, oye, pero tú también, no en este caso, esta canción, pero tú también escribes, ¿cierto? Sí, sí, sí también. Pero bueno, decidiste mejor sacarlos en sillón, que no por escrito por tiempo. Sí, no, de hecho, la mayoría de la música que he cantado, he sido siempre más intérprete que canta autor, y me gusta mucho, porque es como el actor, no escribo yo todos mis personajes, realmente la mayoría los han escrito por mí, y me toca a mí encontrarme en ellos, e interpretarlos desde mi realidad, entonces es un poco cuando la música pasa lo mismo, me gusta, me gusta darles el sentido, encontrarme, te digo, encontrar mi identidad en las palabras de alguien más, eso, eso me emociona mucho. ¿Ninguno de tus sencillos ha sido tuyo? Sí, sí, cuando no estás, y ahora viene otro que se llama Ojalá, este, padre, sí, pero, pero, pero muchos han sido de otros autores, muchos han sido covers, o sea, me he dedicado a hacer covers, sobre todo de intérpretes femeninas, porque justo me gusta reinventar canciones, ese es uno de los proyectos que a mí me ha apasionado mucho, como decir, a ver, esta canción que tú ubicas, porque la cantaba fulanita de tal en 1991, pues ahora la voy a cantar yo, porque entonces significa otra cosa en el momento en el que una voz de hombre interpreta esta canción, y entonces la voy a dar la vuelta, y la voy a traer a este sonido moderno y actual, y me gusta mucho el resultado. Yo creo que se necesita ser como muy sensible para, para eso, ¿no? Para adoptar, o sea, aún teniendo a flor de piel los propios sentimientos, para como bien dices, darle la vuelta a algo que ya está hecho, pero que le puedes dar, como bien dices, es cierto, una canción cantada por una mujer, y después cantada por un hombre puede cobrar un sentido muy diferente, aunque parezca que no, y la época también tiene todo que ver el contexto actual. Yo grabé una canción que grabó Tatiana en el 89, que se llama No vuelvas a besarme, y luego que tengas chance, escúchala o ve el video, y es una canción que cantaba una chavita fresa de los 80 en México, y la canción dice No vuelvas a besarme de esa forma, porque entonces la escuchas y dices, es una canción cursi ochentera de una niña que tiene novio, pero pues le gusta otro por ahí, entonces la versión que yo grabé, escuchan la canción y es otra historia, o sea, no tiene nada de fresa, ni de cursi, es una rola completamente pasional, desgarrada, amorosa, intensa, y dices, no puedo creer, porque pues para mí, quien la escuchó en aquellos años decía, y ahorita que la oí, dices, órale, y además para muchas generaciones nuevas, pues esa música es nueva, ya no les tocó, nacieron del 2000 para acá, entonces ya, ya, oye, tú eres así muy apasionado, muy acá, tenso, entregadísimo, así, sí, muy, 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 muy bien, oye Andy, pues muchas gracias, entonces ahora estamos con todo, a veces, y seguirán más sencillos, vas a ir sacando así, de sencillo en sencillo, sí, sí, fíjate que funciona bastante bien, porque creo que le damos foco, y atención a la canción, y la gente conecta con ella, y luego nos movemos a otras, y sacas un disco de 10, rolas, pues a lo mejor al primer sencillo le va bien, pero no necesariamente los demás tienen atención, entonces ahorita creo que a muchos nos está funcionando hacer esto, y nos mantiene ahí vivos, vigentes, constantemente alimentando, ¿no? nuestro, nuestro catálogo musical, mi próximo sencillo se lanza en noviembre, el 11 de noviembre, que sale el próximo sencillo, que estoy muy emocionado, este, porque viene con un, también con un video, que seguramente va a dar mucho de qué hablar, y un mensaje muy contundente y controversial, este, ahí viene, entonces, pues ahí vamos. Oye Andy, y te vas a clavar, o sea, como que mucho más ahora a la música, un tiempo, dejando tantito en stand by, la actuación, no vas a hacer más carmes con lanza de todo. No, 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 siempre he jugado con las dos a la par, digo, ahorita, por obvias razones, mucho está parado, de, de, de proyectos, de televisión, de cine, o sea, los sets están parados, un poco a poco se está reactivando eso, tengo un par de proyectos programados para principios del año que entra, una serie y una película, entonces esperemos que, que el mundo ya esté un poquito menos al revés, este, y que pueda, pueda compaginar las dos, pero este afortunadamente, proyecto musical es, es mío, yo llevo las riendas, y entonces, ese no se ha tenido que detener por la pandemia, entonces, por eso ha ido como más, aparentemente como más, en, no, como gordo en tobogán. Como hilo de media. Como hilo de media, exacto. Y dejándonos, ¿qué es lo que más, ¿qué es lo que crees que te ha dejado más fuerte, más de impacto en ti, en tu personalidad, la pandemia, toda esta situación? Es algo que a lo mejor no ubicaras tanto de ti, algún demonio que salió, algún héroe que abrazar, no sé. Fíjate que, que creo que muchas cosas las tenía conscientes, pero obviamente, se potencializan mucho, estando bajo una situación como esta. El valorar lo que tenemos constantemente, y no dar nada por sentado, uno de repente está tan cansado con, con sus planes y con decir, no, no, pues es que yo mañana tengo que hacer esto, y esto, y esto, y pasado mañana, y el mes que entra esto, y no sé qué, y dices tú, ¿cuál? O sea, deshazte de todas esas ideas, camina día con día, agradece, ¿no? de estar en donde estamos, y hay muchas cosas que de repente posponemos, y que dices, híjole, ay, no creo que nos podamos dar el lujo de hacer esas cosas, porque ya nos dimos cuenta que el mundo se puede detener, o sea, literal, el mundo se puede detener. Entonces, creo que nunca, nunca desaprovechar una, una oportunidad de ver a la gente que quieres, de decir las cosas que sientes, es de chambear y de apreciar que estés arriba de un escenario, porque no sé si mañana, hoy los teatros están cerrados, y la gente que se quejaba así de, ay, ya no quiero dar función, ahorita han de estar pidiéndole a todos los santos que por favor puedan regresar a un teatro a trabajar. Entonces, creo que es, es, es valorar, es valorar todo lo que tenemos cuando lo tenemos, y, y, y también desarrollar mucho el sentido de la adaptación, de la adaptabilidad, o sea, suceden cambios bruscos, y te tienes que adaptar. O sea, las cosas se hacían, o sea, yo ahorita debería estar ahí contigo en el estudio, pero no se puede, entonces estamos conectados así, pero entonces no me, no me resisto a, no, pero es que no me gusta el zoom, y no, que, bueno, pues, o sea, ni modo, o sea, nos tenemos que acoplar, ¿no? Entonces, este, creo que esas dos cosas a mí me, me resultan importantes, ¿no? Como de reflexión durante este tiempo. Como, eh, nos hemos humanizado tanto todos, ¿no? O sea, he platicado afortunadamente con muchísima gente, o sea, cantantes, especialistas, actores, compositores, directores, o sea, de todo, ¿no? Por el programa, por el tipo de programa que es, y es, es verdad esto que dices, ¿no? Y yo creo que todos nos encontramos en estas pláticas, en donde ya no es nada más la promoción, ¿verdad? Sí, sí. No es la parte mucho más humana, y más decir, pues, mira, esto me tocó a mí, esto estoy viviendo yo, así como tú que estás en casa ahorita, quién sabe qué estés viviendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que también eso es importante, eh, reconocer o asimilar que cada uno de nosotros estamos viviendo esta y cualquier situación en la vida muy distinto, entonces de repente uno tiende como a juzgar desde tu realidad, la realidad del otro, y entonces, este, creo que no, o sea, el nivel que yo puedo tener, este, de psicosis o de dificultades, o lo que me está pasando a mí, no es igual al tuyo, entonces no puedo esperar que respondas tú de la misma manera, creo que mucha empatía, mucha, mucha serenidad nos invita a tener, y sobre todo, Dani, creo que esto es súper importante, que no se nos olvide, porque luego tenemos la tendencia, como cuando hay un temblor, que los, ajá, diez días después del temblor, todos somos los mejores seres humanos del mundo, pero nomás pasan 15 días y se nos olvidó, y otra vez al mismo lugar, entonces creo que, pues ojalá que podamos de verdad quedarnos con mucho del aprendizaje que nos deja una situación como esta, que además todavía no se termina, o sea, quién sabe qué vaya a pasar en los próximos meses, entonces creo que mantener la guardia baja y el corazón muy receptivo y muy empático, si esto no nos sacude como humanidad, ya no sé qué nos podría sacudir, híjole Dani, si no nos has sacudido, ya hubo un holocausto, ya vivieron dos guerras mundiales, ya ha habido cualquier desastres naturales, y de repente volvemos a caer en las mismas, o sea, no aprenden, o sea, no aprendemos, oye Andy, para despedirnos, ¿qué nos cantas un cachito, aunque sea de a veces? Claro, venga, 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 te escuchamos, tú vas a ser ayer, y vas a ser después, serás hoy, serás a veces, pero en mi corazón, tú serás siempre, tira de mi vida, toma toda el alma mía, si tienes tiempo de mirarme, si tienes tiempo de tocarme, de seguro voy a andar en tu mirada, en esos ojos tan de todos, y de nadie. ¡No te preocupes! Muchas gracias Andy, muchas gracias, enhorabuena, que sigan estos proyectos, vamos a seguir acompañándote en todo esto, tanto en estos proyectos que vienen para el próximo año, que ya los esperamos, tanto película, serie, y por supuesto, seguir siguiéndote de cerca, a través de cómo sea posible, como bien lo dijiste, si es por las redes sociales, por el momento, pues que sea por ahí, y por todas las plataformas digitales, para poder escuchar tu siguiente sencillo, y este por supuesto, que ya está a veces, gracias Andy. Gracias a ti Dani, me dio mucho gusto platicar contigo, cuídate mucho, y espero vernos pronto. Espero que la próxima sea aquí en el foro, ¿eh? Así será, así será. Así será, que así sea. Un abrazo. Igualmente. Un beso grande. Bye hasta los ángeles. Bye, bye. Bye. Pues ahí lo tuvieron a Andy, es uno aquí, por supuesto, en Piper is Nice, y que aparte hasta nos compartió tanto, nos compartió tanta sensibilidad, nos compartió tanto de su vida, y nos compartió además, vos, cantándonos un pedacito de su nuevo sencillo, a veces. Hacemos una pausa, y volvemos con más, te estás viendo Piper is Nice, completamente en vivo. ¡Gracias!